Bienvenidos a Hechos Internacionales, el mejor lugar para informarte sobre las mejores noticias de lo que acontece día a día en Venezuela. En medio de la gira internacional que Juan Guaidó comenzó el día domingo, la dictadura de Nicolás Maduro aumentó la persecución contra la oposición durante las últimas horas. Los blancos de estas nuevas persecuciones y arbitrariedades del régimen fueron el diputado Ismael León y el presidente interino Juan Guaidó. Bueno, no directamente él, pero sí la sede de su oficina ubicada en Caracas, que fue allanada por los funcionarios de Nicolás Maduro y, según algunos comentarios, la intención de estos uniformados sería sembrar al líder opositor aprovechando su ausencia. Todos los interesantes detalles de estas noticias te los contaremos a continuación, así que quédate con nosotros y no olvides seguirnos diariamente para que no te pierdas las mejores noticias del acontecer nacional. La oposición venezolana fue quien denunció inicialmente la presencia de miembros del FAES y el SEBIN en las oficinas del líder opositor. Sin embargo, al conocerse la noticia, el régimen negó el allanamiento y dijo que se trató de una investigación de corrupción contra dos hermanos empresarios con despacho en el mismo edificio que el presidente interino. Pero lo cierto fue que este martes agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales Chavistas, FAES, y del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, allanaron las oficinas del despacho de Juan Guaidó en la Torre Zurich de El Rosal en Caracas. Al enterarse del allanamiento del presidente interino que ya se encontraba por el continente europeo, específicamente en Londres, calificó de cobarde al régimen. Dictadura cobarde, mientras estoy de gira consolidando apoyos para superar la tragedia que vivimos los venezolanos, se exhiben sin pudor. Secuestran al diputado Ismael León y allanan nuestro despacho. El mundo nos recibe y apoya, seguimos firmes, vamos a lograr la libertad. Mientras tanto, los diputados de la oposición se acercaron al lugar para denunciar el allanamiento ilegal de los agentes chavistas y, por ejemplo, la parlamentaria Delsa Solorza nos transmitió en vivo en sus redes sociales desde la puerta de la Torre Zurich. No nos vamos a rendir bajo ninguna circunstancia, como demócratas que somos, como ciudadanos que queremos la libertad. El SEBIN nos está grabando en estos momentos, pretendiendo amedrentarnos, pero no nos vamos a dejar, aseveró la diputada, quien consideró que el país está viviendo las horas más oscuras. Por su parte, Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, denunció el allanamiento en su cuenta de Twitter. Alertamos al mundo que nuestras oficinas, ubicadas en el Rosal, Torre Zurich, están siendo allanadas con más de 40 funcionarios, entre miembros de la FAES, SEBIN y demás organismos de la dictadura. Alertamos al mundo ante la posible siembra y en estos momentos nuestras oficinas se encuentran solas. Mientras el presidente Juan Guaidó realiza exitosa gira, funcionarios del régimen de manera vil y cobarde atacan nuestras oficinas, agregó. En la misma línea se pronunció la diputada Adriana Pichardo. ¿Quieren acceder hasta el piso donde trabaja el presidente Juan Guaidó? Esperaremos a ver qué intentan sembrar en la oficina del presidente. Rosales detalló que los agentes chavistas apagaron los ascensores de la Torre Zurich y que los ascensores se encontraban bloqueados. Funcionarios del régimen no poseen orden de allanamiento y se identificaron como una comisión anticorrupción. Tras dos horas de allanamiento se acercó el lugar al embajador de Uruguay, Gustavo Pacheco, para acompañar a los diputados de la oposición. La embajada virtual de los Estados Unidos en Venezuela también repudió el allanamiento en Caracas. Condenamos el último intento de intimidación de los matones y lacayos armados de la dictadura, incluida la FAES, que ingresaron hoy de manera forzada e ilegal a la oficina del presidente interino Juan Guaidó. Pueden esforzarse al máximo, pero la democracia no puede ser intimidada. Por su parte, el embajador venezolano en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, escribió en Twitter. El régimen de Maduro ya no sabe qué hacer para evitar impacto de gira del presidente Juan Guaidó. Mete preso diputado, nombra a cubano en gabinete, allana sus oficinas. Este atropello facilita nuestro discurso y nos hace mantener el foco. Sumar apoyos para sacar a la dictadura. Quienes protagonizaron el hecho fueron los funcionarios de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana, el cual es el escuadrón policial más temido en Venezuela, y desde que escaló la tensión en las calles con la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en enero de 2019, esos agentes están señalados como autores de decenas de asesinatos y detenciones. Y, como ya les comentamos, el régimen negó que las autoridades allanaran las oficinas de Juan Guaidó. Esta acción en la Torre Zurich es parte de la investigación por legitimación de capitales de las empresas Corporación Noinual y Corporación Yuma 2, propiedad de los hermanos Volante Zuluaga. Escribió poco después de la medianoche el vicepresidente y ministro de comunicación Jorge Rodríguez. Hasta el momento no ha habido ninguna información policial por parte de la Fiscalía ni de ningún organismo policial. El episodio tiene lugar el mismo día en que la oposición venezolana denunció la desaparición del diputado Ismael León, miembro de Voluntad Popular, el partido político del presidente encargado del destacado opositor Leopoldo López en el marco de la crisis política que sufre el país. Denunciamos la desaparición del diputado a la Asamblea Nacional Ismael León, informó en Twitter el Centro de Comunicación Nacional que ejerce de oficina de prensa de Guaidó. Desde las 9 de la mañana, aproximadamente hora local, sus familiares, amigos y compañeros perdimos contacto con él, precisó. Estos nuevos hechos de persecución del régimen se dan en medio de la gira internacional que emprendió Guaidó al fin de semana, luego de participar de la cumbre hemiférica contra el terrorismo en Bogotá, donde mantuvo reuniones con el presidente Iván Duque y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. Por cierto, Juan Guaidó cerró su viaje a Londres con un emotivo encuentro con la diáspora venezolana, la reunión tuvo lugar en el restaurante de comida venezolana Areva & Company. Decenas de venezolanos se congregaron en el lugar para seguir al presidente interino, quien se encuentra de gira por Europa. De hecho, la cuenta de Twitter de Venezuela en el Reino Unido publicó un video de la llegada del líder opositor al restaurante. En él se pueden ver a los venezolanos eufóricos que recibieron a Guaidó con aplausos y al grito de ¡Viva el presidente! Mientras avanzaba entre la gente, un hombre le tomó la mano y le dijo ¡No te canses! ¡Si tú no te cansas, nosotros no nos cansamos! ¡Hasta lograrlo! ¡Fuerza! Le respondió el presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. El acto comenzó con la entonación del himno nacional de Venezuela y luego Juan Guaidó se dirigió a la diáspora que se encuentra en suelo británico. Profundamente conmovido y emocionado por la fuerza de nuestra diáspora venezolana en Londres y su apoyo a cada uno de quienes junto al presidente Juan Guaidó estamos luchando contra la dictadura criminal de Maduro para liberar a Venezuela. Escribió en su cuenta de Twitter Carlos Vecchio, embajador del presidente interino de Estados Unidos, quien formó parte del acto. Con este encuentro, Guaidó culminó su paso por Londres, donde este martes además mantuvo un encuentro con el primer ministro británico Boris Johnson en Downing Street para abordar la crisis venezolana. Tras su paso por el Reino Unido, el líder opositor venezolano se trasladará el miércoles a Bruselas, donde tiene previsto reunirse con el jefe de la diplomacia europea, el español Joseph Borrell, antes de asistir al foro económico de Davos en Suiza. Horas más tarde, los ataques del régimen volvieron a aparecer. Esta vez de la mano de Diosdado Cabello, que invistió nuevamente contra el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, tras su participación en la tercera conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo en Bogotá, Colombia. Y donde recibió nuevamente el respaldo de las naciones por el rescate de la democracia y la libertad del país. No me preocupa nada, no le he hecho seguimiento, esa es su agenda, es la agenda de quienes quieren vender este país. Y calificó la cumbre a la que existe como de terroristas. El embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, se pronunció este martes 21 de enero tras los anuncios y las acciones hechas por el régimen y sobre el impacto que ha tenido la gira del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, fuera del país. El régimen de Maduro ya no sabe qué hacer para evitar el impacto de la gira del presidente Guaidó. Mete preso diputado, nombra a cubano en el gabinete, allana sus oficinas. Este atropello facilita nuestro discurso y nos hace mantener el foco. Sumar apoyos para sacar a la dictadura, público Vecchio. Mientras el presidente interino llevaba a cabo estas actividades en el continente europeo, el vicepresidente del legislativo, Juan Pablo Guanipa, desde la ciudad de Caracas, convocó para el próximo martes al pueblo para que acompañe a los diputados al parlamento. Guaidó relató que desde horas de la mañana del día martes 21 de enero, el chavismo comenzó con su estrategia para impedir que los opositores pudieran asistir al parlamento. Primero bloqueó con un camión de combustible una calle por la que debían pasar, cerca de la sede del partido Acción Democrática al lugar donde estaban reunidos. Luego empezaron a aparecer colectivos chavistas en los alrededores de la asamblea, al igual que la semana pasada el régimen rodeó el parlamento. Y con estas variadas e interesantes noticias nos despedimos por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.